El caso, dice la PGR, después de la resolución del Pleno del INAI, que ordena ser pública la información de la carpeta de investigación de este caso importante, pero el subprocurador de la PGR dice que se trataría de una versión pública en donde no se revelen datos y pruebas que puedan violentar el debido proceso. ¿Qué es este caso? Monumento a la corrupción que va a heredar López Obradorismo, que creo que no le va a poder sacar la vuelta al margen de esto que estamos debatiendo, mi estimadísimo Arturo Ángel. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes y un saludo allá para todos. Igualmente, estimado Obrador. Odebrecht, ¿qué significa esta resolución del INAI, pero que dice la PGR que no se pueden dar casos? Y que empezando por el caso Odebrecht, la importancia para que todos estemos en la misma sintonía, Arturo. Híjole, bueno, mira, la resolución del INAI, que es algo que ya ha pasado en otros casos, determina el pleno que por un tema de interés público, una carpeta de investigación o una averiguación previa, que por regla general es información clasificada, tiene que darse a conocer en una versión pública, es decir, salvaguardando los datos que sean privados, pero sí dar a conocer una versión pública, porque es un tema de corrupción donde presuntamente se hizo un mal uso de recursos públicos, y que por ende, más allá del derecho que tienen las partes involucradas, a que hay una secrecía, pues se privilegia el interés público. Algo muy similar a lo que pasa, aunque ahí está todavía más claro, por ejemplo, con el tema Yotzinapa, donde por ser un caso de graves violaciones a derechos humanos, se hizo público, eso está hasta establecido constitucionalmente en el tema de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, lo que sucede en realidad es que muchas veces la PGR no acata estas resoluciones, es decir, procede a interponer algún recurso como es un amparo, alejando justamente que el dar a conocer alguna versión de la carpeta de investigación, pues es afectar las investigaciones, es afectar los derechos de los programas responsables, pues se pone en riesgo el futuro de la investigación, porque se pueden dar a conocer datos sensibles, en fin, ¿no? O en todo caso, la otra es que a veces sí se dan a conocer versiones públicas, pero totalmente, se dice técnicamente, testadas, que es que están cubiertas casi en su totalidad, pues digamos que con marcador negro, y pues muchas veces son páginas completas, ¿no? Entonces, justamente esto te lo platico porque ayer hubo una reunión con el subprocurador de delitos federales de la PGR, Felipe Muñoz, y fue uno, teníamos esta duda, ¿no? Preguntarle si la PGR iba a acatar la resolución o si iba a interponer algún recurso. Lo que él nos dijo es que, básicamente, que, bueno, que se trataría de una versión pública y que si una autoridad lo ordena, ellos lo acatarán. Aquí llama la atención si ya no aclaró si se refería a una autoridad reconociendo al INAI o si en efecto buscarían alguna acción legal y que fuera un juez, ¿no? Pero bueno, en ese contexto es que sale también el tema de Brasil, ¿no? Porque los compañeros, pues, además aprovechamos para preguntarle, oiga, ¿y cómo va el caso? Y en realidad lo que nos dijo tampoco es que fue una reunión donde se abordaron muchos temas, Luis Alberto, fundamentalmente el tema de Javier Duarte, por cierto. ¿Qué dijo al respecto? Pero bueno, culminemos ya esto. Sí, sí, pero bueno, en la lista de Odebrecht, ya para terminar esto, pues lo que dijo es que, a ver, que no hay un plazo, porque en su momento, tú recordarás, cuando se fue Raúl Cervantes, el procurador, el último procurador que ha habido, porque el actual no es procurador, y cuando se fue Raúl Cervantes, él dijo que el caso estaba prácticamente concluido, pero no ha pasado nada, ¿no? Y lo que decía ayer el procurador es, no tenemos una fecha, sí tenemos una crepeta de investigación avanzada, pero los tiempos no los marco yo, ni los marca ninguna decisión política, los marca el momento en cómo vamos recibiendo la evidencia, y sí quiero decir y ser claro que Brasil, hasta el día de hoy, no nos ha mandado la mayoría de los datos que les hemos solicitado, hemos insistido, hemos pedido incluso en algunos momentos que es información urgente, pero simplemente no han recibido los datos con la velocidad que ellos quisieran, y por lo tanto, dice el procurador, mientras esa información no se reciba, pues este será un caso que no se va a consignar, porque si bien no nos detalla exactamente qué se pidió a Brasil, si nos dio a entender que es una información pues bastante importante. Para hacer el contexto, Odebrecht, entonces significa que los sobornos a los funcionarios para contactos de Pemex, que esto fue a nivel, bueno, Latinoamérica, a nivel internacional, donde están involucrados también funcionarios mexicanos, por el que cayó el mismo también, el que va a ser el nuevo fiscal, Santiago Nieto, que esperemos que lo retome profundamente, tú le contestaste en Twitter por ahí, ¿no? Sí, ya veremos, ¿no? Ya veremos, porque también, digo, también, o sea, Santiago Nieto era titular de la FEPADE, y la FEPADE pues lleva un tema de delitos electorales, pero digamos que el soborno, soborno, ese está en el área de la subprocuraduría. Veremos ahora que se reconfigure la PGR, ya estamos en una, vamos a empezar una etapa de transición, en qué fiscalía del nuevo organigrama que va a tener la PGR, pues va a caer el asunto de Odebrecht, pero bueno, de todas formas, pues esperemos que sí le den continuidad, ¿no? Totalmente. ¿Y el caso Javier Duarte, qué dijo la PGR, ya que estabas ahí? Mira, ahí hubo muchísima información, una parte la publicamos ayer, otra la revelamos también el día de hoy. Pues mira, de entrada, lo que el soborno quería era aclarar por qué el tema de la sentencia reducida en contra de Javier Duarte no había sido un golpe contra la justicia ni, o sea, está movido evidentemente por las críticas que ha desatado esta sentencia y lo que decía, básicamente, el subprocurador, yo lo resumí en dos cosas. Uno nos empezó diciendo que ellos cuando llegan, porque esta investigación contra Duarte se comienza a integrar, cuando todavía estaba Areli Gómez como procuradora general de la República, lo que nos dijo es que de entrada la investigación estaba mal integrada, que no nos detalló exactamente por qué, pero incluso nos dijo que él le sorprendió mucho que en base a cómo estaba esa investigación se hubieran otorgado órdenes de aprehensión. O sea, imagínate, casi casi le estaban diciendo que la Junta era un desastre, que luego ellos ya lo fueron corrigiendo. Yo creo que ahí entra un poco el tema de cambiar el delito de delincuencia organizada por el otro de menor gravedad. Y lo otro que refiere es que termina siendo una condena condena positiva, primero por un hecho obvio, lo cual compartimos, por supuesto, yo le comenté en otras entrevistas, y que es que hoy Javier Duarte es un delincuente, confeso, culpable, hoy no es probable y responsable, hoy no es Javier N, probable y responsable, no es Javier Duarte, culpable de lavado de dinero y de haber desviado por recursos públicos en Veracruz, ¿no? Ese es un hecho obvio, pero lo que él decía es que esta sentencia terminó siendo negocio para la PGR, porque algo que ya sabíamos y creo que lo hemos platicado aquí y es que buena parte de los datos bancarios ya venían debilitados porque se habían obtenido sin una orden de un juez. Y entonces cuando los fiscales quisieron avalar, quisieron obtener el permiso del juez sobre estos datos bancarios, el juez les dijo, oigan, eso ya está en la carpeta de investigación, yo no se los puedo avalar ya en este momento, eso ya era en otro momento y eso se va a quedar así, y ya veremos en las audiencias que vengan qué pasa con esa información. Sin esos datos bancarios era muy probable que en un juicio se cayera la posición en contra de Javier Duarte, aunque sí, el sopulcador dice, no reconoce en ese sentido que hayan actuado mal, sino dice que hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de finales del año pasado, donde se estableció que para romper el secreto bancario y extraer datos bancarios de una persona o de una empresa, se requiere permiso de un juez, algo que antes no, porque la PGR sí tenía una facultad de pedirle directamente a la Comisión Bancaria estos datos. El problema, nos decía el sopulcador, es que se está aplicando retroactivamente, es decir, no a partir de que la Corte aclaró esta situación, sino se está usando ese argumento, los jueces lo están usando para descalificar pruebas de casos anteriores, cuando todavía no estaba muy clara esta situación, y a juicio del sopulcador, por supuesto, ese está generando impunidad, y está generando que, por ejemplo, el caso de Gordillo se cayera, y entonces decía el sopulcador, y lo dijo tal cual, aquí había un gran riesgo de que si llegábamos a juicio, hoy Javier Duarte estuviera de vacaciones en Cancún, en Miami, en Veracruz, lo que sea, entonces digamos que ese fue su argumento, también dijo que en contra de Karime, pues no tiene nada, por lo menos por el tema de los desvíos, le insistía yo que las declaraciones de testigos la señalan a ella como un actor protagónico en estas operaciones delictivas, pero él dice que como ella no era servidor pública, pues entonces no es tan fácil comprobar su participación, sí dice que tienen una denuncia por evasión fiscal que se presentó desde hace dos años por el entonces candidato Miguel Ángel Yunes, pero que esa denuncia de delito fiscal requiere una querella de Hacienda, porque finalmente cuando se desvían impuestos la víctima es Hacienda, y pues Hacienda no ha interpuesto la querella desde hace dos años, no sabemos si siguen con sus auditorías, el sopulcador dice que no tiene idea de qué está pasando, pero no hay tal querella de Hacienda, y entonces, pues en resumidas cuentas es la situación de Carime, y finalmente lo que publicamos hoy en Animal Político, que eso por un lado es una buena noticia, donde la PGR finalmente logró consignar ante un juez varios de los casos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación de Desaparición de Recursos Federales del Gobierno de Javier Duarte, y hoy ya hay doce órdenes de aprehensión en contra de ex colaboradores de Javier Duarte, y sí nos dijo el sopulcador que la participación del exgobernador se sigue investigando, y si de las denuncias de la auditoría se desprende la responsabilidad de Duarte, bueno, se pedirá a Guatemala permiso, porque hay que recordar que lo extraditaron y tiene ciertos candados para proceder en su contra, ya veremos si eso sucede, pero bueno, de entrada hay doce órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios, evidentemente no nos dijo quiénes serán, pero nos imaginamos quiénes sean oficiales mayores, y estas personas que de entrada sirven exactamente por el cual lado, que es desviar recursos públicos para tu beneficio, esas son las órdenes de aprehensión, y también nos aclaró finalmente que hay varias denuncias más relacionadas con los desvíos en Veracruz, en el sección de Javier Duarte, y también hay varias denuncias relacionadas con la estafa maestra, porque también hay que recordar que la estafa maestra surge en realidad del trabajo de denuncias que ha hecho la auditoría, esas denuncias de la autoridad sobre la estafa maestra, y un buen número de denuncias relacionadas con Veracruz, están prácticamente, decirlo coloquialmente congeladas, porque dice el subprocurador que para integrar esos casos, la PCR obtuvo datos bancarios, de nuevo esta situación que platicábamos, sin permiso de un juez, y entonces están esperando a que la corte, porque al parecer se está analizando en la Suprema Corte, están esperando a ver si se va a seguir aplicando retroactivamente este criterio, porque dice el subprocurador, consignar estos otros casos denunciados por la auditoría, pues puede provocar que se vengan abajo. Entonces estamos esperando para tener claro el panorama, y si no, reiniciar las investigaciones desde cero. Muy bien, pues ahí está la información, veremos entonces, porque son hasta 70, 80 carpetas de investigación, que están abiertas, de esas, por último, ¿cuántas están procesadas debidamente, por ejemplo? Mira, son aproximadamente 80 carpetas, entre averiguaciones previas, como se llamaba en el viejo sistema, y carpetas de investigación, como se llama en el nuevo, de esas, no nos dio el número exacto de cuál es ya lo, hasta hace tres meses la cifra era de cero, Luis Alberto, por eso es novedad, que ahora ya se hayan judicializado algunas, pero, y se obtuvieron 12 órdenes de aprehensión, entonces, nos imaginamos que se refiere igual a 12 carpetas de investigación, que ya se habían judicializado, o sea, ya se cerró la investigación, se mandó un juez, y el juez dijo, órale, está correcto, voy a girar las órdenes de aprehensión, y nos aclaró que hay entre 30 y 40 averiguaciones previas de este paquete de 80, que son las que están en esta situación como detenidas, porque si bien ya están prácticamente integradas, se están esperando a ver si la forma en que tuvieron los datos bancarios es legal o no fue legal, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, mi estimado Arturo, como siempre, te mando un abrazo y estamos en contacto. Un saludo, muy buenos días. Nuevamente, buenos días.